Estamos convencidos de que la innovación ahora mismo es global y es colaborativa. Entonces nosotros hemos pasado por tres etapas. La primera etapa, os lo decía, tienes a Edison, tienes dinero, consigues el mejor talento. Y eso nos valió durante décadas. Llegó un momento en que eso ya no era suficiente para garantizar el liderazgo de innovación. Y entonces empezamos a comprarlo. Compraba las compañías, no he sido capaz de desarrollar eso, compro las compañías. Y hubo algunos años donde teníamos una media de una adquisición diaria. Es decir, se compraba una media de una compañía diaria en el mundo en algún momento. La última época, eso ya no es suficiente. Porque a pesar de que hay focos claros de innovación, es decir, un país como Israel, por ejemplo, registra más patentes al año que el conjunto de la Unión Europea. Pero es que la innovación surge en cualquier lugar. Entonces dijimos, ¿cómo podemos llegar a ello? Pues utilizamos distintas herramientas. Por ejemplo, tomamos participaciones. Hemos creado un fondo que llamamos G-Ventures, que lo que hace es tomar participaciones en startups. Y les incorporas participaciones, en algunos casos semilla, en otros casos de seguimiento, incluso mayoritarias. Pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque hoy puede surgir en cualquier lugar. Empezamos a lanzar lo que llamamos encuestas o contestes, concursos. Esos concursos los lanzamos en cualquier ámbito. Tenemos negocios muy verticalizados que tienen sus propias soluciones de software. ¿Qué es lo razonable? ¿Una aproximación transversal o una aproximación vertical? Lo que hemos hecho es intentar identificar áreas comunes. Y la tecnología que utilizo en un escáner, por ejemplo, de salud, pues en muchos aspectos es la misma que utilizas en los aeropuertos cuando controlas el acceso de personas y mercancías. Esas son otras características de la realidad global. Es decir, no es tanto lo que inventas, sino la rapidez que tienes en comercializarlo. Porque si tardas mucho en comercializarlo, has perdido tu oportunidad. Una de las características en la mayoría de los sectores en los que operamos es que, desde luego, vocación de liderazgo tenemos siempre. Y la realidad es que o somos líderes o estamos siempre entre los tres primeros. Entonces, la mayoría de las decisiones que tomamos en cada uno de los negocios van encaminadas o a crecer para tener esa posición de liderazgo o a salir si no la tenemos y consideramos que no la podemos tener. Hoy en día, la gente no lo sabe, pero sois, si no, la quinta, la sexta, pero por ahí, empresas de software del mundo. Solamente Microsoft, SIP, Oracle y Salesforce están por encima de vosotros. Y vosotros sois un gran desconocido en ese sentido. O sea, esa gente lo sabe. Y que habéis tenido más de 200 data scientists. Ahí hay un elemento clave que es nuestro CEO. El CEO en realidad es el CEO. Y es la única manera que permite que estos cambios se produzcan así. Tiene que ser top down. Desde abajo podemos estar muy convencidos, pero si no hay un recuerdo constante desde la más alta dirección sobre la necesidad de este cambio, es muy difícil que se produzca. Aquí, en este mundo donde todos vamos a necesitar programar, yo quiero asegurarme que todos al menos tenemos esa sensibilidad. Ahora, creo que dos elementos fundamentales es la capacidad de comunicación. Es necesario trasladarle a las personas el porqué de las cosas. Cuando estás haciendo algo tan radicalmente diferente, tienes que asegurarte que lo comunicas, lo comunicas, lo comunicas y lo comunicas. Entonces, esa capacidad de comunicación es fundamental. Y segundo, liderar con el ejemplo. Es decir, si no estás absolutamente convencido de que esto es así, es imposible tener el mínimo éxito. Nosotros intentamos, porque de nuevo es intentar ese equilibrio tan difícil entre una visión estratégica que es elemento cohesionador y que nos lleva a la dirección. Es decir, somos una compañía con unas ondas raíces industriales, no hay ninguna corporación que tenga la presencia industrial que tenemos nosotros, pero también con un componente digital que ahora mismo yo creo que tampoco tiene parangón. Y estamos intentando conseguir lo mejor de los dos mundos y que capitalicemos cada uno de esos ámbitos en el otro. Ese es el armazón. Pero después la realidad de cada país es completamente diferente. Entonces nosotros tenemos un margen de autonomía que tratamos de conciliar con las realidades de los negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!